El Wolverhampton vence a Manchester City En un partido bastante complicado para los Sky Blues Los dirigidos por Gary Neal sacaron 3 puntos importantes en el Moline X Stadium La última vez que los lobos le ganaron a los ciudadanos Con la temporada 2010-2011 por la décima jornada de la Premier League En aquel partido los errantes iban perdiendo el juego con un gol de penal de Manuela de Bayor Pero el Wolverhampton vino atrás y con anotaciones de Enad Milijat y David Edwards se llevaron los 3 puntos Sígueme para más datos y noticias como esta